¡Creaturitas del BL! ¡Bienvenidos una vez más a una nueva capsulita del BL, amigos! El día de hoy vamos a tener una capsulita muy rápida y no porque no tengamos noticias, sino porque tenemos prisa, amigos. Vamos a hacerlo un poquito rápido, pero muy felices. Bueno, primero de que todo, un evento importante fueron los Lazada Super Party. Se hizo en Indonesia, yo creo que fue por una conmemoración de que ya lleva 7, 8 años la empresa. Es como un tipo Amazon, pero de Asia. Y pues ahí estuvieron varios. Yo creo que la más famosa que estuvo ahí fue Dua Lipa. Estuvo ahí cantando, estuvieron varios. Y pues como influencers invitados, pues estuvieron varios actores BL. Estuvo Saint, estuvo Plan, estuvo Love Gun. Estuvieron, ellos dos estuvieron de presentadores de gama, de este, de alfombra, de alfombra roja. Ahí estuvieron. Y hubieron varios. Se la pasaron muy padre, se las pasaron muy felices. Qué bueno por ellos. Hasta ahí dejamos esa noticia, amigos. Nos vamos a la siguiente. Y pues son con los cumpleañeros de, pues, esta semanita, supongo. Y es que este Yad cumplió 22 años. Lo interesante fue que lo sorprendieron en este PBU. Lo sorprendió en los ensayos de The Effect The Series. Ahí estaba él con el elenco, con el elenco aparte. Pero fueron varios del elenco de Love By Chance con un pastelito. Qué hermoso, amigos. Qué gran amistad se hizo en ese elenco, por esa producción. Yo creo que por ese lado, por la unión de toda la producción, no nada más los actores principales y nada. O sea, toda la producción está muy unida. Inclusive, pues, el mismísimo director. Yo creo que por ese lado, yo creo que sí tenemos segunda temporada. Nada más a ver, ojalá que quieran los demás productores. Otro que estuvo cumpliendo años fue el integrante. Bueno, el exintegrante de Nine By Nine. Y estuvo cumpliendo apenas 19 años. Está bien jovencito este niño también, pero pues también ya vamos para lo legal. Y estuvo cumpliendo 19 años este 29 de marzo. Apenas, apenitas. Felicidades a nuestros dos cumpleañeros que, pues, ahí ojalá se la hayan pasado muy bien con sus amiguitos. Felices de que cumplieron años. Están jovencitos, 22 y 19. Genial la edad para seguir actuando. A ver si este Jack Green se nos anima a hacer un BL. Porque sí me gustó verlo en Great Men Academy. Amigos, también otro evento que pasó fue el Summer Spirit. En donde estuvieron invitados Sbify. Aquí, amigos, la onda fue que, pues, también hubo una actriz. No sé si es una actriz o es una cantante que estuvo invitada también en el mismo evento. Pero, o sea, por la misma variedad. O sea, el mismo show llevaba a que ellos estaban cantando una canción. Y de repente esta man se acercó con todos. Así, pero así, muy provocativamente. Y, pues, las fans de Sbify nos hicieron esperar. Sí, sí se mostraron un poquito molestas por la manera en la que la usurpadora llegó. Pero, pues, ya se calmaron un poquito las cosas. Esperemos no le llegue tanto hate a la actriz, la cantante, no sé quién sea. Ojalá se esconde en una cueva por unos 20 años para que no la maten. Por hacerle esto a Sbify. Pero también siento que esto es también una exageración. ¿Ustedes qué opinan, amigos? En las capsulitas de LL pasadas, pues, ya hemos estado hablando de esta serie. Porque ha causado mucha controversia. Que si es, que si no es, que si va a ser una buena historia, que si no va a ser una buena historia. El chiste es que está causando mucha expectativa, amigos. Y, pues, la razón principal de esta noticia es que ya está confirmado el elenco principal de In of Love. Ya los seis actores ya están. Ahí véanlos, se los estoy dejando en pantalla. Para que, pues, les den una miradita, ¿no? A ver quiénes les gustan más, quiénes les gustan menos. No hay caras conocidas. Al parecer todos están debutando como actores. Y, pues, a ver qué pasa. Esperemos que pronto, muy pronto, In of Love empiece las grabaciones. Para que se pueda estrenar lo más pronto posible esta serie. O sea, así, ya la quiero ver, amigos. Están muy chavitos. No sé, como que no hay ninguno así que diga este. No, o sea, ustedes ven uno. Díganme ustedes quién. O sea, ah, porque para esto también están divididos por color en las... Ya después les explicaré más a fondo de quiénes van a hacer qué historia. Pero están divididos en color. Está el rosa, me parece. Un como amarillo-naranjita. Y el azul. Ahí están, de dos en dos. Para que ahí los vayan viendo. Pues, díganme ustedes en los comentarios si alguien les llama la atención. Pues, ya nos dieron la fecha oficial del estreno de Dark Blue Keys. Dark Blue Keys, no hemos hablado mucho de ella. Porque, al parecer, con la fecha que nos han dado, todavía faltan algunos meses para empezar a hablar de Dark Blue Keys. El 12 de octubre va a ser la fecha de estreno de Dark Blue Keys. Como ven, sí faltan bastantillos meses. Y es que se van a esperar. Chéquense, ahorita está en emisión la serie del Fantasmita. Se están esperando que termine la serie del Fantasmita para empezar Theory of Love. Cuando va a empezar Theory of Love. Y después van a estar los 12 capítulos de Theory of Love. Hasta que termine Theory of Love, empieza Dark Blue Keys. Y eso va a ser hasta el 12 de octubre. Entonces, pues, todavía para los que estaban esperando ya con mucha ansia Dark Blue Keys. Pues, se van a tener que esperar tantito. Pues, no importa, amigos. Nos distraemos. Tenemos muchísimo contenido BL para disfrutar. Para, 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 para volvernos locos. Dark Blue Keys puede esperar a finales de año. Claro que sí. Ahora, una de las noticias más, más, más relevantes que han salido estas semanas. Es la confirmación ya, por fin, de History 3. Al parecer, al parecer, al parecer, como les había comentado antes, la History se iba a llamar Trap. La, la historia de este año se iba a llamar Trap. Pero, al parecer, lo cambiaron a Trap It. O sea, no sé exactamente por qué. Pero, pues, lo cambiaron. Yo creo que para no sonar como, como el estilo de música, Trap. O sea, no sé. Pero, eh, bueno, ya nos han confirmado fecha, fecha de Trap. Nos han sacado un, un, este, un mini trailer. Eh, ya las primeras impresiones estoy a punto de hacerlas. Y, pues, se ve buena esta serie. Se ve buena, la verdad. Y es que también, en parte, ya nos habíamos espantado un poquito. Porque, eh, supuestamente, bueno, según nuestra experiencia, eh, los Histories siempre salían en febrero. Y ahora se tardaron bastante, pero bastante, en, en sacar, este, en sacar un trailer. En, en, en darnos, o sea, darnos señales de humo a algo. Algo. Que hubiera algo para, este, para saber que iba a salir de History 3. Pero, nada más no lo hacían. Nada más decían pronto, pronto, pronto. Y, como que, ya nos daba un poquito de miedo. Porque, algo pasó en Taiwán. Algo pasó en Taiwán y ya estábamos así, loquitos. Pero, no, amigos, todo está bien, todo está perfecto. La fecha de estreno de History Trap. Es el 16 de abril. Entonces, ya como por dos semanitas ya tenemos History Trap. History 3. Todavía no se sabe qué onda con esta parte de que nos, de que nos habían prometido. Como un tipo segunda temporada de Cruising the Line. Nos habían dicho que iban a sacar como tipo segunda temporada. Pero, en vez de que fuera una serie como tal, iba a ser como una película. No han confirmado nada acerca de ello. Simplemente sacaron la, eh, el trailer de History Trap. Que es como la historia principal de este año. Porque, como sabemos, han sacado varias historias. No sé si vayan a sacar más este año. Yo creo que nos van a cambiar la, eh, la táctica. Y ya no van a ser así como que muchas historias pequeñitas. Y ahora van a ser una historia larga. O sea, buenas. O sea, sí. Porque, pues, las cosas... La manera en la que han manejado History ha sido muy buena. History, como bien saben, no es tailandesa. Es taiwanesa. Que es muy diferente. Y, eh, para hacer una producción taiwanesa. Está muy bien hecha. O sea, pero perfectísima. Entonces, nos llena mucho de expectativas History Trap. Ya el 16 de abril tenemos el estreno. De cualquier forma, te estoy dejando el trailer en la descripción. Para que lo vayas a ver. Lo vayas a checar. Y regreses a comentarme qué te pareció. Amigos, y ya como último les tengo un chisme. Pero chisme, 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 amigos. Que yo no sé si esté bien decir esto o no. No lo sé, amigos. Fíjense que yo apenas estaba divagando. Entre todo el material que tengo, ¿no? Entre todas las imágenes que voy guardando como loco. Que de repente, ya no sé. Cuando estoy buscando pinches algo para mostrárselo. No lo encuentro. Entonces, ahí estuve buscando como que medio ordenando. Y, entre todas mis cositas. Me encontré con una foto como comprometedora. Yo no... Esto es chisme totalmente, amigos. No vayan a creer que esto es una noticia. Nada más que lo metí porque... Pues para no hacer más el cuento largo, ¿no? Esta foto que les estoy mostrando ahora en pantalla. Es lo que parece un beso entre Off Gone. Así, amigos. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué onda con eso? Es como si estuvieran... Este... El lugar se parece mucho a donde graban el Off Gone Fun Night. No lo sé. O sea, me impactó. Simplemente ahí se las dejo. No estoy confirmando ni la couple. Ni estoy confirmando que sea un beso. Muy probablemente puede ser el ángulo de la cámara. Si es cierto. Pero también, por ahí se ven los labios de Gone. Y sí se ven como muy paraditos. Como si realmente sí estuvieran... Si se estuvieran besando. Y, pues no. Aquí no puede ser otra cosa. O sea, o un... Un truco. Así como que sean modelos. O sean otras personas así. Porque es el departamento de Off. Es en donde graban el Off Gone Fun Night. Pues yo nada más ahí les dejo la... La este... ¿Cómo se llama, amigos? La imagen. Yo no quiero saber nada. De hecho, ni siquiera sé de dónde la saqué. O sea, no sé dónde la saqué. No sé por qué la descargué. No había ninguna descripción. No tengo nada. Simplemente la tengo. Y yo no sé por qué. Yo no sé de dónde la saqué. Ni el contexto. Ni nada. Si ustedes saben. Hagan el favor de servicio a la comunidad. Y déjenos si hay una historia. Si es una broma. Si no sé qué. Pero... Pues esto se ve muy real, amigos. Y luego viniendo de Off Gone. Que ya están a dos pasos de confirmarnos que son una couple real. Ojalá se haga algún día, amigos. Vamos a hablar a profundidad de Off Gone en el futuro. Pero pues ahí les dejo, amigos. Para que se emocionen tantito. Sueñen conmigo. Bueno, sueñen conmigo. Junto conmigo. Fantasíen conmigo. De que el Off Gone is real. Amigos, y esto ya fue mucho el chisme. Ya estuvimos muy padre hablando juntos ustedes y yo. Así que aquí les dejo la capsulita del BL del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Si es así, denle like a este video si les gustó. Recuerden suscribirse a este canal para más contenido de BL. También no olviden suscribirse al canal secundario. El canal de K-Pop. Para que también estén enterados sobre el tema. En los dos canales pongan la campanita. Para que les llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerden seguirme también en mi página en Facebook. Pink Milk. Y también recuerden seguirme en Twitter. Ay, ya, amigos. Ya estamos en el Twitter. Pink Milk también, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau, 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 chau.